El cine y la mujer en el contexto colombiano Desde la llegada del cine a Colombia en 1897, la sociedad tuvo cambios considerables en la concepción de la vida misma y su repercusión en la sociedad. Sin embargo, era una época donde todo era limitado, el acceso de la mujer a participar en aspectos políticos y culturales era deficiente, casi que nulo. A la mujer se le educaba para ser una mujer hacendosa y sumisa. Estos eran los parámetros morales de la sociedad de la época. A principios del siglo XX, la mujer era relegada e incapaz de producir conocimiento o imponer su pensamiento y criterio frente a situaciones que atravesaba el país. Para los hombres, las mujeres eran incapaces de realizar acciones creativas o semejantes a las del hombre. Para esta época, la mujer no poseía un pensamiento propio, reflexivo o participativo. No era un foco importante para la sociedad, no era reconocida por sus logros intelectuales, artísticos o deportivos. Y más bien, esta era reconocida por otro tipo de dinámicas, como el ser madres, hijas cocineras, costureras, entre otras actividades propias del contexto. Esta presentación de la mujer en el cine, en los años 20, carecía de productoras, escritoras o guionistas y la vinculación de la mujer era en producciones melodramáticas y novelescas. Estas hacían parte de un selecto grupo de la sociedad, hijas de padres pudientes o extranjeros en donde culturalmente no tenían alguna culpabilidad moral. Hubo mujeres que se encontraban detrás de las producciones como la mexicana Emma Roldán, que estuvo en la realización creativa y co-guionista de la primera película colombiana La María, del escritor Jorge Isaac. Pero que desafortunadamente no está documentada su participación. No hay registros concretos en la narración de la historia del cine colombiano. A mediados de los 50, exactamente en el 57, se le da a la mujer el derecho al voto a ser partícipe de la vida pública y política. Este avance se dio bajo el mandato del general Rojas Pinilla y entonces inicia la nueva era de los 60 y los 70. Para las mujeres en Colombia empieza a darse un ojo femenino a nivel mundial, que por supuesto repercute en nuestro país. Por ende, la mujer comienza a emanciparse y crea escenarios de participación claros. Gracias a la nueva política que incluía una participación más activa en los procesos sociales y políticos del país. La primera mujer cineasta fue Gabriela Samper. Esta mujer se caracterizó por enfrentar los parámetros sociales de aquel entonces. Entre los años 60 y 70, se dedicó a documentar las tradiciones y las costumbres de los pueblos y grupos sociales. También impulsó el teatro infantil de la época. Para ese entonces, en América Latina, los países sufrían una opresión política. Cualquier vota de inconformidad con los alineamientos políticos impuestos era asumido como subversivo y altamente terrorista. La cineasta Gabriela Samper fue víctima de este flagelo. Se le acusó de tener nexos con la guerrilla del ELN y duró cinco meses recluida en la cárcel. Poco tiempo después, salió por falta de pruebas. Viajó a los Estados Unidos a realizar un documental que había sido inspirado precisamente en la cárcel de mujeres. No alcanzó a realizarlo, pues murió en 1974 en un cáncer que venía con ella tiempo atrás. A Gabriela Samper se le reconoce por ser revolucionaria en esta época, en la que ella asumió con valentía los retos impuestos por la sociedad de aquel entonces. Fue un ejemplo para las cineastas del país, que hoy por hoy se destacan en la realización de sus producciones. El posicionamiento y reconocimiento a la mujer cineasta en la historia colombiana se convierte en símbolo de lucha, persistencia y tenacidad que está enriquecido de todas las adversidades que sobrepasaron estas mujeres para el reconocimiento y valoración de su trabajo. Su aporte significa llegar a nuevas generaciones donde se construya una sociedad más participativa, propositiva e incluyente.